La posibilidad que los trabajadores, sobre todo quienes laboran en plantaciones, puedan realizar en horario laboral consultas o diligencias ante el Ministerio de Trabajo sin que se les rebaje el día, es la propuesta que analiza la Comisión de Asuntos Sociales. En su periodo de audiencia, dicho grupo parlamentario recibió el criterio del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas. ¿Cómo se ven afectadas las personas trabajadoras actualmente en no contar con la posibilidad de realizar trámites administrativos ante el Ministerio? Y me tocaba sacar de mis propios recursos y también tenía que perder el día de trabajo, entonces obviamente la persona se va a ver beneficiada en este sentido. Y la forma es ampliando el artículo 515, digo yo, como está planteado en el proyecto, para que no solamente se diga en diligencias judiciales, sino también en diligencias administrativas. La intención es que los patronos den permiso a los trabajadores para ausentarse cuando estos deban comparecer como testigos o actuar en alguna otra diligencia administrativa ante el Ministerio de Trabajo. Además de que no se les rebajen sus salarios por tal motivo, siempre que los trabajadores demuestren por anticipado la respectiva orden de citación o de emplazamiento. Me parece una propuesta razonable, he manifestado en muchas oportunidades que me ha correspondido estar del lado del trabajador, pero también del lado de la jefatura. Y entonces, pues digamos que tengo pleno conocimiento de la situación desde los dos espacios. Y por eso manifiesto que no me parece que sea descabellada ni fuera de razón esta propuesta. Pero sí quería hacer el comentario con respecto a lo que a veces pone a dudar a mucha gente propuestas como estas y tienen que ver con los abusos que se han venido dando a través del tiempo. Y puedo hablar con conocimiento de causa de abusos, por ejemplo, en convenciones colectivas. Actualmente la norma solamente cubre los permisos para realizar gestiones judiciales y no para las administrativas.